Un día en que Jesús oraba a solas y sus discípulos estaban con él, les pregunto ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los antiguos profetas que ha resucitado Pero a ustedes, les pregunto, ¿Quién dicen que soy yo? Pedro, tomando la palabra, respondió Tú eres el Mesías de Dios Y él les ordenó terminantemente que no lo anunciaran a nadie, diciéndoles El Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas Ser condenado a muerte y resucitar al tercer día Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Así como el Hijo del Hombre debió sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes Todos los santos que han llegado ya al cielo han pasado por esta tierra y también han vivido muchos sufrimientos Igual que muchos de nosotros que pasamos por momentos de dolor En el siglo XIII había un señor que se llamaba Pedro Nolasco, que después terminó siendo santo Y él estaba bastante decaído y desanimado Espero que no sea tu caso, porque viste que la primera lectura decía ¡Ánimo, Josué! Así que espero que no sea el caso de Josué Pero este Pedro Nolasco, igual que muchos de nosotros, nos desanimamos en el camino Vamos haciendo cosas y de repente nos viene una noche oscura O momentos de silencio, momentos de dolor, de sufrimiento Y él tuvo la gracia de que la Virgen se le apareció para darle ánimo y para ayudarlo en toda esa situación que estaba viviendo Con respecto a la persecución que vivían los cristianos de mano de los musulmanes Y se le aparece, le da ánimo y además lo invita a fundar una congregación La Orden de los Mercedarios Que fueron unos hombres que hasta el día de hoy están en muchos países, en muchos lugares Que ayudan muchísimo a muchas almas a salir del sufrimiento, a encontrarse con el amor de Dios Y eso es lo que estamos todos nosotros llamados e invitados Estamos viviendo momentos difíciles, de dolor Y qué más lindo que encomendarnos a la Virgen, pedirle su auxilio y su ayuda Para que nos alivie el sufrimiento, para que nos anime Y para que podamos llevar adelante la obra que el Señor nos encomendó No es fácil, pero así como en la primera lectura le da ánimo a Josué Nos da ánimo a todos nosotros Que ninguno se desanime cuando las cosas vayan mal Que ninguno se desanime cuando las cosas no nos salen como queremos Porque eso pasa y pasa mucho Y nos pasa mucho más de las cosas que nos salen bien Por lo general no siempre nos salen como lo planeamos Por lo general salen bastante peor que lo planeado Y hay que remarla y ponerle el corazón Que el Señor nos dé la fuerza para seguir adelante en el medio del desánimo Vamos a rezar, ojalá que se nos aparezca la Virgen a todos para darnos ánimo Pero no es lo normal, se le aparece solo a algunos Qué bendición, pero aunque no se nos aparezca Que nos dé ese ánimo que necesitamos para todas las luchas que tenemos en el día a día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!